El viejo divisó los tejados de Arrancas, se detuvo en una roca. 50.000 días antes el general Bolívar se había detenido allí, la mañana de su entrada a Arrancas. Bolívar quería libertad, igualdad, fraternidad. ¡Qué gracioso! Nos dieron infantería, caballería, artillería. Fortunato avanzó, ahogándose por la callejuela. En el yeso de la cara le miraron la desgracia. ¡Ya viene! ¡Ya viene la guardia de asalto! ¿Por dónde? ¡Por Paria! Quien habló fue Fortunato. ¿A qué se debe la visita, mi alférez? Hay orden de desalojo. Ustedes han invadido propiedad ajena. Tenemos orden de desalojarlos. ¡Se van! ¡Ahora mismo se van! Nosotros no podemos desalojar esta tierra, mi alférez. Nosotros somos de aquí. Nosotros no hemos invadido nada. Otros nos invaden. ¡Tienen diez minutos para desalojar! El uniforme se volvió a la fila grisácea. Es la Cerro de Pasco que invade mi alférez. Los gringos nos cercan y nos persiguen como a ratas. La tierra no es de ellos. La tierra es de Dios. Yo sé bien la historia del acerro. ¿O acaso los americanos trajeron la tierra al hombro? ¡Faltan nueve minutos! El escuadrón de republicanos convergía a la puerta de San Andrés. En estos lugares nunca se conocieron cercos, mi alférez. Nosotros nunca supimos lo que es muro. Desde nuestros abuelos. Y aún antes, las tierras eran de todos. Ni alambrados, ni cercos, ni candados conocimos. Hasta que llegaron los gringos. Gringos de mierda. Ellos introdujeron los candados. Y no solo los candados, ellos... ¡Faltan cinco minutos! Murmuró el galón. El viejo miró las llamaradas. Los escuadrones comenzaban a incendiar las chozas. ¿Por qué incendian? ¿Por qué atacan? Ustedes no respetan ni padre ni madre, rezongó. Ustedes no saben lo que es ganarse la vida. Ustedes nunca han agarrado una lampa. Nunca han abierto un surco. ¡Faltan cuatro minutos! No para abusar. Para protegernos el gobierno les paga, señores. Nosotros no faltamos a nadie. Ni siquiera faltamos al uniforme, señaló el color caqui. Ese no es el uniforme de la patria. Se agarró la chaqueta. Estas hilachas son el verdadero uniforme. Estos trapos. ¡Faltan dos minutos! La gente fugaba, sucia de alaridos. El incendio crecía. Una lágrima surcó el pómulo de cobre. Nos consideran bestias. Ni nos hablan. Si nos quejamos, no nos ven. Si protestamos, yo me quejé al prefecto. Le llevé carneros, mi alférez. ¿Y qué dijo? El alférez sacó lentamente su revólver. ¡Ya no falta nada! Dijo. Y disparó. ¿Y qué pasó luego? Ya saben que esto va en serio, gritó el alférez. La gente se dispensó como plumas de gallina. Yo no pude pararlas. Tienen otros cinco minutos, advirtió. ¿Y qué pasó? Preguntó Fortunato, ampliando pacientemente el orificio. Se me ocurrió traer la bandera. Al pabellón nacional lo respetan todos. Eso pensé. Era una magnífica imaginación, don Alfonso. Entonces ordené traer la bandera de la escuela. Don Mateo Gallo se acomidió a traerla. ¡Muy bien hecho! Usted no podía abandonar su puesto. Volvieron con la bandera. Los guardias rodeaban rancas. Una cintura de capitanes venía por tres lados. Por el lado de Paria vino el doctor Manuel Carranza con 300 cabalgados. ¡Oh! ¡Cojones! El Guavil traía 200 montados de Pacoyán y por la carretera el propio comandante Bodenaco. ¡Y cantamos el himno! No me salía la voz, don Fortunato. Y finalmente comenzamos. Somos libres, seamos, lo siempre seamos. Y yo pensaba, van a cuadrarse y saludar. Pero la alférez se calentó. ¿Por qué cantan el himno, imbéciles? ¡Suelta eso! Me ordenó. Pero no solté la bandera. La bandera no se suelta. Esa bandera tiene un escudo bordado. Que si no recuerdo mal costó 600 soles. Eso pensé, don Fortunato. Pero los guardias me soltaron una docena de culatazos. Yo caí, pero seguí cantando. Y antes niegué sus luces, sus luces, sus luces del sol. Que faltemos al voto solemne. Se enfurecieron y me molieron a culatazos. Me rajaron la boca. ¡Suéltala! ¡No la suelto! ¡Suéltala con chatumare! ¡No la suelto! Me zamparon un bayonetazo y me cortaron la mano. ¡Suéltala! Otro balazo y me descolgó la muñeca. Y los demás habían corrido. Me quedé solo. Y luego, yo vi a la grasa de mi mano y pensé, ya me jodieron. Ahora con qué voy a trabajar. Y no recuerdo más. Ahí mismito oí la ráfaga. Y luego, ya no sé más. Me desperté aquí, consolado por tu voz, Fortunato. ¡Gracias!